Esta es la síntesis semanal de noticias del Ministerio de Educación. Los niños de nivel inicial de toda la provincia están celebrando el mes de los jardines de infantes y las maestras jardineras. Con talleres de arte, plástica, música, lectura y teatro, a cargo del grupo La Máscara, recorrerá todas las escuelas del Chaco bajo la premisa de celebrar con las familias y la comunidad. En la oportunidad, la subsecretaria de Calidad y Equidad Educativa, Vivian Polini, decía lo siguiente. Sí, la verdad que bueno, con una gran emoción, digo, por hacer parte de este lanzamiento que estamos haciendo en articulación con La Máscara y con la modalidad artística que estamos haciendo a lo largo y a lo ancho de la provincia para que los chicos puedan disfrutar de las obras de teatro, de las obras de títere, de los espacios de recreación, de los espacios de arte que vamos a generar para que, digo, todos tengan acceso a estas posibilidades. Tuvimos un Estado presente por 12 años que pensó en el nivel inicial, digo, creando las salas que eran necesarias, haciendo que exista en la ley la obligatoriedad del nivel inicial, creando los jardines de infantes que son impresionantes la cantidad en toda la provincia, ahora con la creación de 20 jardines maternales porque sabemos que es una necesidad y tenemos que pensar también en los niños de 3, creando salas en cada rincón de la provincia porque no me canso de repetir que donde voy, en las zonas más alejadas, aunque sea un lugar perdido en el impenetrable, hay una sala donde niños de 3, 4 y 5 años pueden ir al jardín. También la directora de nivel inicial, Alina Balú, se refirió a las actividades en el día del lanzamiento. En principio es la salida a la comunidad de los jardines, y salida no significa solo que el jardín tiene que mostrarse, sino que también tiene que recibir algún beneficio en su crecimiento. Las actividades programadas son la más importante, obviamente porque abarca a toda la provincia, es esta propuesta de la máscara de salir a las instituciones a brindar su espectáculo. Por su parte, Ana María Azuilé, directora de Artística, decía lo siguiente. Nosotros pensamos desde la Dirección de Educación Artística que la educación artística construye conocimiento, sabemos que es así. Entonces, siempre nos interesó trabajar, tanto con los docentes, y esta es la primera vez que vamos a trabajar con los niños directamente. Continuamos con esta síntesis semanal. El gobernador Domingo Pepo y el ministro de Educación Daniel Farías, encabezaron el primer encuentro provincial de supervisores, donde presentaron el plan de acción para los próximos cuatro años. El ministro de Educación Daniel Farías decía al respecto lo siguiente. Bueno, hemos tenido la primera reunión, en realidad, que tiene que ver con la apertura de lo que va a significar la formación permanente para los supervisores, para todos los supervisores de esta provincia, los 174 para todos los niveles y modalidades, revalorizando el rol de los supervisores y la importancia que para nosotros tienen los supervisores. Es una jornada que hace mucho la debíamos, que no se hacía, no se realizaba, y que hoy, después de mucho tiempo, pudimos hacerla. De que efectivamente el ingeniero Pepo nos haya acompañado hoy, es un gesto que nosotros como equipo valoramos mucho, y que también valoramos mucho la presencia de quien ha sido, hasta el día de diciembre, la directora nacional del INFOD, que va a ser la coordinadora de la capacitación del plan provincial de formación de supervisores, así que muy contenta por ello. También hablamos con Verónica Piovani, referente nacional de formación docente. Desde el punto de vista de la tarea concreta que vengo a realizar, y para la cual me ha convocado el ministro de Educación, creo que es algo que venimos trabajando y pensando juntos desde hace mucho tiempo. Él hoy habló de las condiciones materiales, y las condiciones simbólicas, las condiciones formativas, las condiciones pedagógicas, las condiciones institucionales, que permitan garantizarle a todos nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes, nuestros adultos, un derecho, el derecho a la educación. Los supervisores son un enlace, un actor clave del Estado, pero también son expertos pedagógicos, también conocen el territorio escolar, también conocen a los sujetos, y generar un espacio de formación que permita fortalecer el sentido ético, político y pedagógico de su tarea, es la médula de esta propuesta formativa. En el marco del acto de presentación del plan de acción del Ministerio de Educación, también se lanzó el programa Yo También Leo, organizado por la Dirección de Servicios Bibliotecarios de la provincia, y el plan de lectura Chaco. Hablamos con Laura Porilo sobre el programa Yo También Leo, y decía lo siguiente. Bueno, nosotros presentamos hoy el programa provincial Yo También Leo, que consiste en la lectura en lugares no convencionales, es decir, salir del ámbito estrictamente del aula, porque allí ya articulamos con todos los niveles y modalidades, para llegar a los lugares donde no existe la lectura. Y para ello, hemos planificado diversas actividades, que consiste en lecturas en los trenes, lecturas en las plazas, en los lugares donde las familias pueden también convocarse, y bueno, de esa manera lo vamos a llevar acá. También Amalia Costa, coordinadora del plan de lectura Chaco, se refirió al programa. Nuestra estrategia para poder implementar este programa va a ser trabajar en las distintas regiones de la provincia del Chaco. Vamos a articular con la dirección de biblioteca y el sistema bibliotecario. Esto es todo, soy Emanuel Oviedo, nos vemos la semana que viene en una síntesis similar, aquí por Chaco TV.